La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y si queremos generarnos calería, que es la negociación colectiva. Y hacemos la negociación frente a Concebás porque es en estos momentos la principal responsable de que se imponga la reforma laboral, la principal responsable de la obsesión que existe de imponer una reforma laboral, que se ha hecho, volvemos a decir, para despedir a gente en empresas con beneficios y para desregularizar el mercado laboral, y es la principal responsable de que esa obsesión por la reforma laboral esté por encima de los intereses económicos de este país, esté por encima de la necesidad que tenemos todos y todas de generar acuerdos que nos permitan implementar medidas que generen empleo, que nos permitan implementar políticas que generen activación económica, que nos permitan ir poco a poco construyendo esa salida a la crisis que tanto necesitamos y que si no la construimos entre dos y todas va a ser un verdadero suicidio político y económico para la euskalería. Concebás tiene el único objetivo de imponer una reforma que es la principal causa de destrucción de empleo, por lo tanto es Concebás el principal responsable en estos momentos de la destrucción de empleo y sobre todo de la velocidad que ha cogido y la dimensión que ha cogido esa destrucción de empleo en los últimos meses.